Nos vamos de Cuba hasta la tierra del tío Sam, a los Estados Unidos. Más precisamente al estado donde están los vaqueros, donde se baila música country, donde se hacen rodeos. Y ahí, en esa tierra gringa, bien gringa, pues ahí se estableció el clan Ospina Mayahuasca. El clan Ospina Mayahuasca no necesita de nadie más. Con ellos es suficiente para armar cualquier fin de semana la fiesta patronal con Yunsa incluida. Quien se fue primero allá por la década de los 70 fue Marcial Ospina. Detrás de él llegó el sobrino. Después del sobrino, la matriarca Honorata, que cuando ya tuvo su green card, se trajo a sus seis hijas. La cosa es que ahora el clan son más de 100 personas y alcanzan la cuarta generación. Y esta familia del Valle del Mantaro ha asumido con orgullo y voluntariamente el rol de mayordomos perpetuos de cuanta celebración y fiesta patronal se haga en Austin, en Texas, donde viven y radican. Entonces, los eventos que organizan los Ospinal Mayahuasca son una confluencia de todas las sangres. Porque ahí vamos a ver la marinera norteña, la salla puneña y, por supuesto, el Wailash, del Valle del Mantaro, como les decía, la tierra que los vio nacer y que también los vio partir. Fernando Díaz estuvo con ellos. Este es el reportaje. Es la capital del estado de Texas, al sur de los Estados Unidos, una ciudad con cerca de un millón de habitantes. La tierra de las películas del viejo oeste, los vaqueros, la barbacoa y el rodeo. La urbe que más ha desarrollado en los últimos años, pero que recibió a fines de los años 70, la potente migración de un colorido y musical clan familiar que llevaba el folclor del Valle del Mantaro en las venas. Teníamos, como dice la esperanza, que el tío no se iba a traer a este país. y le trajo a mi hermano al mayor, a mi hermano Hernán Ospinal Mayahuasca, al quien agradezco que nos haya traído a toda la familia por unificación familiar. Marcial Ospinal fue el pionero, el hijo del distrito de Chupaca, Aguac, que ni bien puso un pie en los Estados Unidos, enroló al ejército gringo y consiguió en aquel entonces el beneficio de la residencia y posterior ciudadanía. Con ello, pudo jalar a su sobrino Hernán Ospinal, quien a su vez trajo hasta la lejana Texas a esta matriarca de todos, Doña Honorata Mayahuasca, quien hoy a sus 82 años guapea a su rico guaylash frente al Capitolio Tejano, celebrando más de 30 años de ciudadanía norteamericana. Porque quise mostrar mi cultura, el arte, el baile de allá de mi país. Apenas recibió su green card, Doña Honorata, ni corta ni perezosa de un solo trámite, se trajo a sus seis hijas restantes, quienes automáticamente se convirtieron en ciudadanas gringas. No lo pensé dos veces porque había una oportunidad para mis hijas. Dije, pues ok, si llegó esta oportunidad, ¿por qué no ir a Estados Unidos, no? La menor de ellas tenía 19 años cuando llegó a Texas, Marisol Ospinal. Emigró con una maleta cargada de sueños y polleras, pero también con una polizonta viajando dentro de ella. Ya tenía cuatro años con mi enamorado, si es que ya me estaba veniendo a este país, entonces, como dice, bueno, pues llegué acá, me enteré que estaba embarazada, y una bendición para mí es mi hija Deily Casayo, que es el amor de mi vida. Esta joven que baila zaya puneña frente al Capitolio se llama Deily, la hija de Marisol y su esposo Jesús Casayo, quien al enterarse que sería padre, también emigró a los Estados Unidos. Cuando yo emigré hace 25 años, mi primer trabajo fue este hotel que se llama Hyatt. En este hotel trabajé casi por 10 años, pero de noche. ¿Y hacías? Hacíamos la limpieza, y luego poco a poco empecé, después de 10 años empecé a formar una empresa de limpieza, que casi trabajé como 5 años, creo. Y después, poco a poco, mejor me dediqué al negocio de carros. En Austin, Texas, hay cerca de 20 mil peruanos, pero la familia más numerosa, bulliciosa y folclórica son sin duda los Ospinal Mayahuasca. Mis padres son de Perú y yo nací aquí en Austin, Texas, pero yo tengo sangre de purito corazón. Cerca de 100 integrantes conforman este clan que ha llegado a su cuarta generación, convirtiendo cada fin de semana los apacibles parajes y barrios residenciales de Texas en una fiesta patronal con pasacalle y yunza. Cada viajecito va sacando un trajecito. O sí, cada viaje me traigo dos, tres o cuatro en una maleta. Así tengo que pagar extra la maleta. Primero son mis talqueados. Son los disfraces que puede traer. Porque acá no hay quien se lo haga. Acá no hay, pues. Lo primero que voy allá compro es y traigo mi maleta. Me vengo bien feliz, contenta. Porque sé que todos los años acá hacemos Santiago, hacemos yunza. Y lo disfruto. Y ahí se lo pone. Me lo pongo y siento que estoy en Perú. En eso y mucho más se han convertido los Ospinal Mayahuasca. Son los embajadores del folclor peruano en esta zona de los Estados Unidos. Marisol Ospinal es la anfitriona y una de las organizadoras de todos los eventos que la colonia peruana afincada en Austin realiza. Desde el tradicional Santiago hasta la procesión del Señor de los Milagros. Sí, hemos empezado, como dice, de cero. Hemos sufrido. Pero pues todo el sacrificio ahora lo estamos disfrutando y lo estamos compartiendo con las personas que también necesitan apoyo de nosotros y de corazón. Nos gusta apoyar a nuestra peruanidad, a nuestra cultura, difundir, como dice, todo lo nuestro, con mucho orgullo. En Austin hay peruanos de todas las sangres y para todos los gustos, de la sierra, la selva y la costa. Norteños como Selena Ortiz, que emigró a los Estados Unidos en nombre del amor y que difunde nuestra maravillosa marinera. Hemos formado un grupo que se llama Las Capullanas. Somos siete señoras que estamos bailando la marinera y la que nos dirige es Miriam, tiene su academia de danza. Ninguna somos bailarines de marinera. Nos gusta, pero estamos tratando de mejorar nuestro baile. Hay un numeroso grupo de chiclayanos y trujillanos que incluso organizan campeonatos de marinera. ¡Abrúen los bailarines! ¡Abrúen los bailarines! ¡Abrúen los bailarines! La empeñosa Marisol Ospinal no duda un segundo a la hora de congregar peruanos. Los fines de semana se lanza al ruedo entonando guainos, pero de lunes a viernes trabaja en la conocida cadena de supermercados Walmart, además de administrar junto a su esposo Jesús el negocio de compra y venta de autos. Aquella mañana, frente al Congreso de Austin, conocimos a Rosita Santis, una suerte de hada madrina, una mecenas para los peruanos de Austin. Yo soy muy peruana y yo no le agacho la cabeza a nadie. Y por eso es que he podido triunfar, porque aquí en este país si uno no respeta las leyes y encima de eso tienes que agachar la cabeza, estás mal. Esta ayacuchana llegó a Texas para estudiar una maestría. Se casó y se quedó desde hace 34 años. Dirige su propia empresa. Trabajo para la compañía de teléfonos, para compañías de electricidad, de gas. Es una persona que les pone toda su infraestructura. He llegado a tener 300 trabajadores. El éxito de sus negocios la han convertido en la propietaria de un enorme terreno que está a solo tres metros del circuito de la Fórmula 1 de Austin, a donde se instalan los peruanos para hacer su cortamonte y de paso ver gratis el Grand Prix de Austin. En el 2018 tuvo el show de Britney Spears y Bruno Mars. La Fórmula 1 obviamente ha querido comprar el terreno. Cuando han querido les he puesto un precio que deberían pagar o si no, no. Porque de ese sitio vemos nosotros toda la fórmula gratuitamente. Y todos los peruanos van todos los años, vienen de distintas ciudades de Austin. Sin embargo, la situación migratoria de muchos compatriotas en esta zona de Texas no da pie para el festejo eterno. Más del 50% está indocumentado. Y con esta nueva política del actual presidente es muy delicado porque están al filo de ser deportados. Hay una persecución bien grande hacia los latinos, no solamente a los mexicanos, es a todos los latinos. Y todos están en peligro. Entonces pienso que nuestro gobierno en el Perú debería tener una política de acercamiento hacia la comunidad peruana, orientarlos así como hace el gobierno de México. Estoy llorando y no estás. Estoy sufriendo y no estás. ¿Por qué te viste, madrecita mía? ¡Ya, Perú! Los Opinal Mayahuasca pertenecen a ese grupo de peruanos que al migrar conservan todas las tradiciones y costumbres que al bailar un guayno o una marinera no solo difunden el folclor en tierras lejanas, sino que así mitigan la pena, combaten la nostalgia y convierten el nido más árido en ese Perú que late y vive en sus recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!